Colombia, Colombia está feliz Vivíamos en el barrio Alto del Bosque y llegó la avalancha donde arrasó con todo lo que teníamos Le doy gracias primeramente a Dios porque quedé con mis hijos Me quedaron, tengo tres hijos y tengo una hija que sufrió un accidente y está descapacitada Pero vivo alegre, feliz con Dios porque Él me la ayudó a sacar y aún ahí la tengo Soy beneficiada de la vivienda número 16, casa 16 por la Manzana B Para mí es una casa excelente para convivirla con mi familia Son amplias, tienen todos los servicios Que aún uno tenía su casa pero no tenía todos los servicios que hoy estoy mirando en casa que voy a compartir con mis hijos A pesar del dolor que tuvimos hace un año, se está mirando las horas que están avanzando Y son excelentes, bien bonitas las casas que nos van a, vamos a poder compartir Ahí son bien elegantes, bonitas y estoy feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!